Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella De vuelta al repudio que calma el dolor Y vuelvo al recuerdo del primer amor Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella Tuve la más bella Esta parte de mi identidad y bien seguro tengo un presente Donde vengo quizás me puedas comprender Porque a decir verdad mi tesoro está en las raíces Que corren debajo de mi piel Son las que marcan su estructura y esas mismas Hacen diferentes hasta la secultura Tú vales suave y no te majites Que la noche es larga y la rumba se ha fombado Regreso a la cuna que me vio nacer Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella Ay Dios Una vez más Miren cómo está el escenario del teatro astral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!